bueno pues vamos en esta ocasión con una petición que ha hecho mi amigo jose de barcelona sobre villancicos gitanos de pérez hace una breve intro seguía en segundo traste la intro es 1 3 3 veces 1 2 1 aire y 2 4 y ponemos y y ahora lo que hacemos 1 5 1 4 1 5 otra vez 1 3 1 2 y 1 la segunda parte sería digamos con un otra otra vez pero se hace cuatro veces y al final 1 7 1 11 y 1 12 eso será la intro vale bueno pues vamos a ver el minacico y ya en tonos de menores de mi menor y séptima porque también meteré de vez en cuando en mi menor y ya en tonos de menores de mi menor y séptima la menor e 1 6 7 1s y 5 6 7 7 1 MI 6 7 7 ener 8 7 3 3 3 5 5 6 7 Ma Air 8 1 e 1 2 P potential 30 entre menores de si las 9 6 7 2 6 7 8 7 8 7 8 8 8 8 9 8 9 11 Mi menor Fa menor sostenido Mi mayor Fa menor sostenido Si séima Mi mayor Si séima Pero no le he hecho tomate Si séima Mi menor Si séima 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 Mi menor Si séima Si séima Mi menor Si séima Mi menor Si séima Si síima Si mi menor Si más Mi menor Si mis sentimientos que el niño con y murillo, y con y murillo, y con y murillo con un tal de infanía si será bueno que siento yo, que no pesebre por relación si será bueno que siento yo, que no pesebre por relación y sin miedo, que no pesebre por relación No sé cómo gashón, hay que gashón, hay que gashón. Ay, que se vela, que se vela. Madroños al niño, no le ve. Hey, muy guau. Madroños al chico, cancha. Ay que sí que sí, ay que no que no. María sin capa la madre de Dios, Amiga sin capa la madre de Dios, y la vieja en la baba, esa hoja en la tía. La vieja en la baba, esa hoja en la tía, que aquí con tu licurita, y 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 tu licurita. Si será bueno, diciendo adiós, en un pesebre, pobre nació. Si será bueno, diciendo adiós, en un pesebre, pobre nació. Si será bueno, diciendo adiós, en un pesebre, pobre nació. Si será bueno, diciendo adiós, en un pesebre, pobre nació. Si será bueno, diciendo adiós, en un pesebre, pobre nació. Si será bueno, diciendo adiós, en un pesebre, pobre nació. Si será bueno, diciendo adiós, en un pesebre, pobre nació. en un pesebre, pobre nació. Si será bueno, diciendo adiós, en un pesebre, pobre nació. Bueno, pues espero que os haya gustado, que os sirva y cualquier cosilla que tengáis que comentarme o que os aclare, pues aquí estoy pero no que necesitéis.